Mágica Ilusión se denomina la campaña del Club Activo 2030 que llegó con ayudas para las maternas del Hospital Regional del Magdalena Medio. El Club Activo 2030 de Barranca de Hermeja hoy hace presencia en el Hospital Regional del Magdalena Medio con su actividad Mágica Ilusión, que son unos kits de primer día para bebés, para esas madres que no tienen los recursos necesarios al momento de traer a su bebé. El Club 2030 busca servir a la niñez y a la comunidad y en esta ocasión ha donado 30 kits con elementos de primera necesidad para los recién nacidos. Bueno, muy agradecidos por la Fundación Club Activo 2030, muy contentos porque nos han donado 30 kits para bebés recién nacidos. Es una ayuda muy importante para nuestra población infantil. Las gracias, mil bendiciones a nombre de todas estas mamitas y sus bebés. Que Dios los proteja. Muchas gracias. Muy agradecidos por el grupo Activo 2030 que hoy nos hizo una donación de 30 kits para el primer día a nuestros renacidos, que en estos momentos, por ser régimen subsidiado o no asegurado, muchas mamitas se quedan sin ver la primera multa de su bebé. Muevan, afortunadamente con estos nuevos kits, muchas madres se van a ver muy contentas y van a salir sus renacidos con una multa, aunque sea para poder recibir. Estos kits incluyen elementos de aseo, pañales y ropa.